A hoy, el relleno La Pradera solo está preparado para recibir disposiciones finales por seis meses. Las demoras en la construcción de nuevos vasos tienen en riesgo a varios municipios que necesitan de este espacio para la disposición final de la basura. 46 municipios de Antioquiam que hoy hacen sus disposiciones finales de los residuos están en riesgo debido a la poca capacidad del relleno sanitario La Pradera. En varias, está alertando la situación y cuestiona la mala ejecución de los recursos en los últimos años, pues se priorizaron proyectos que no son necesarios, como el de cargue lateral y no la construcción del vaso La Piñuela. La estación de transferencia era un proyecto que estaba dentro del plan de desarrollo y que debía haber estado ya en operación. Piñuela igualmente debería ya estar en operación. En cuanto a obras que no se hicieron para la estabilización del vaso Altair, son las que en este momento nos están generando toda esta inestabilidad. La construcción de ese vaso solo podrá materializarse en abril y podría estar listo en diciembre. Las alternativas para recibir los residuos son limitadas. Hay una opción que es utilizar el vaso de la música, que fue un vaso que se cerró en el año 2015. ¿Cuál es el problema con el vaso de la música? Cuando uno cierra los vasos o las clausuras, necesita darle 20 años de posclausura. ¿Qué es la posclausura? Los usuarios dentro de la tarifa seguimos pagando para generar esa posclausura, para que los desechos que están en ese vaso se vayan asentando y el terreno se estabilice. Cosa que hoy apenas llevan nueve años. Según cálculos, la construcción del vaso La Piñuela podría tener un valor superior a los 600 mil millones de pesos.